Piede el corazón, que todos me están viendo, por favor, que me ayudan a buscar a mi hijita. Hace más de 28 años, esta historia comenzó en uno de los prostíbulos más populares y conocidos en Huánuco. Se trata la historia de una mujer que se dedicaba a la limpieza del local y una de las prostitutas le robó su niña recién nacida. Y me siento mal, soy de corazón. Un enviado especial, Oscar Martínez, parte de nuestro equipo, viajó a Huánuco a conocer la historia completa de Catalina, una mujer que casi por tres décadas ha sufrido la ausencia de esa niña robada. Nos encontramos en este momento en Ticlio, a 4.818 metros de altura. Estamos ya viajando tres horas, nos faltan todavía cuatro horas más de viaje aproximadamente. Nos dirigimos hacia Huánuco para poder seguir el rastro de una criatura que fue raptada hace más de 28 años. En este momento ya es una persona adulta. Su madre la busca desesperadamente. Seguimos viajando. Catalina Villegas Rojas, ese es el nombre de esta mujer que perdió a su hija hace más de 28 años. Mejor dicho, se la robaron. Esto sucedió en Huánuco. Ella trabaja en un prostíbulo y fue justamente una prostituta quien se llevó a su hija. Nos encontramos en el cruce de Cerro de Pasco con Huánuco. Aún nos faltan dos horas de recorrido para llegar a nuestro destino. Catalina está desesperada y acudió al Busca Personas. Nosotros vamos a su encuentro. Esta búsqueda recién empieza. Acabamos de llegar a Huánuco. El viaje se extendió bastante, casi 10 horas. Nos encontramos aquí en la máquina del sabor. Vamos a buscar a la señora Catalina Villegas. Acompáñenme, vamos a preguntar, vamos. No tiene idea que hemos venido. Una vez en Huánuco, nuestro equipo tuvo que enfrentar diferentes problemas. Uno de ellos era de que la gente malinterpretaba nuestra visita. Pensaron que era un reportaje periodístico para cerrar el prostíbulo o alguna acción policial. Lo cual estaba muy distante de lo que realmente estábamos haciendo. Señor, ¿conocen a la señora Catalina Villegas? Creo que están abriendo. Hola. La señora Catalina Villegas, por favor. Hemos viajado aproximadamente 10 horas y no nos podemos ir sin hablar con Catalina. No nos quieren abrir. Estamos esperando a ver qué sucede. Estamos buscando a una niña que desapareció hace 28 años, que es la hija de la señora Catalina Villegas. Ella se comunicó con nosotros para poder buscar a su hija. ¿La señora Catalina la conoce usted? Su hijo desapareció hace 28 años, se lo robaron. Como ven, el personal no quiere hablar con nosotros. Solamente queremos ayudar a la señora Catalina. Ella se comunicó con el Buscapersonas, pero no hemos viajado 10 horas para no hablar con Catalina. Señor, solamente queremos hablar con la señora Catalina porque ella perdió una hija hace 28 años. Entonces, estamos teniendo muchos problemas con el personal. No sabemos qué nos puede pasar. Han estado hablando por teléfono, se están comunicando por radio. Pero esas son las cosas que pasamos nosotros. Y ustedes han visto, ustedes han sido testigos de cómo el personal ha salido, la han negado, a pesar de que la señora trabaja aquí. Si pueden ver ahí atrás, el señor está tomándonos fotos y están hablando por radio. Cualquier cosa nos podría suceder. Nos toman fotos, hoy pueden ver ustedes atrás. Nos están tomando fotos. Este es un caso difícil. Afortunadamente, siempre hay gente que quiere colaborar con nosotros. En este caso, una persona que quiere mantenerse en el anonimato, nos dio el teléfono de Catalina y pudimos comunicarnos con ella. Hola. Señora Catalina, ¿cómo está? Hemos causado un revuelto con sus compañeros de trabajo. Sí. Si, por favor, podría avisarles que no hay ningún problema. Sí, sí. Ya, ya, nosotros vamos yendo para allá entonces. En este momento, ella nos está dando una nueva dirección. Este es el local donde ella trabaja. Señora Catalina, ¿dónde nos podemos encontrar? ¿Por acá? Ya, ya, señora. Ahí le espero. Es bajo el puente, hay que ir. Entonces, es una dirección bastante complicada. Y ahí estamos llegando nosotros. Señora Catalina. Señora Catalina, qué gusto y qué pena que no la pueda abrazar por el tema de la distancia. Señora Catalina, hemos venido a buscarla. Sí, sí. Porque usted nos llamó. Pero yo quisiera que me ayude a recuperar a mi hijita. Llegaron, me sorprendido bastante. Yo siempre sueño encontrar a mi hija. No quería salir de este trabajo para poder ver que las chicas vienen a trabajar. Y para poder ver y a ver si de repente puede llegar la chica diciendo eso. Una madre hace un llamado desesperado para encontrar a su hija. Me he tomado, pues. Y de ahí empezó ya mi cuerpo. Desmanse todo, todo mi cuerpo, todito. Entonces yo ya agarro a la chica y le digo, por favor, ayúdame. Porque mi mamá no sé qué tengo todo en mi cuerpo. Que mi bebé lo va a caer. No puedo abrazarlo hasta hoy en el día. No puedo vivir tranquilo. Eso es lo que yo pido, ayuda. Que me ayude. Lunar Verde tiene acá. Acá su manita tiene. Mía. Cuando yo vengo a hacer la limpieza, siempre yo me acuerdo en este cuarto. Esta chica ha trabajado acá, digo. Pilar Villanueva, Córdoba. En ese cuarto, en ese cuarto era 23. Entonces odio a esas chicas cuando yo veo. A veces me dicen, ¿sabes qué, señora? Lava mi ropa. No. Ya no quiero lavar ropa. Ya no tengo confianza con nada. No tengo. Me pongo a pensar, qué mal ha sido de mí. Para ver, rebatar de mis brazos. El bebé empezaba a llorar. Entonces yo le agarré, le lacté. Y entonces se levantó de la silla, al toque lo agarró mi bebé. Me puse a llorar. Yo he sentido algo que cuando ella se llevó, digo, no. Quería hablar, gritar, pedir ayuda a la gente. No podía. Todo mi cuerpo se me temblaba. ¿Usted cree que su hija está viva? Sí, mi hija está viva. Hasta ahorita yo me siento mal. Siempre yo veo, me pregunto su cumpleaños de mi hija, me acuerdo su cumpleaños de mi hija. Que es el 4 de septiembre. Justamente es Pilar Villanueva, la prostituta que se llevó a la hija de Catalina, cuando apenas tenía un mes cumplido. Me agarro, me agarro, me comí, se ve, me tomo. Por mi hija, me pongo a tomar. Catalina está desesperada. Catalina entra a ese cuarto todos los días a limpiar. Y para ella es un dolor tremendo, indescriptible. Catalina, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? Ella sí, sí. Así es muy mal. Sí. Así está. Tranquilízate. Toma de tu tiempo. ¿Cuál es su nombre? Mauro. Mauro. Mauro, usted es el papá de Yasmín. No se sabe cómo se llama ahorita, porque como nosotros, cuando el príncipe, cuando hemos perdido, hemos desparramado todas sus partes de nacimiento, copia. Ahí buscamos a mi hijo, toda parte. Hasta 5, no sé, Lima ha ido. ¿Por qué crees que esta mujer se la quiso llevar? Se la llevó para que lleve su órgano, para que vende su órgano. Yo quisiera a Dios que ya está viva mi hija. ¿Por qué viva? Yo le quería bastante chiquitito. Tiene su luna acá en la palma. Luna acá tenía, señor. Para que engolpe a alguien, como una mamá para él. No sé. Ver, sí. Yo quisiera encontrar a los hijos, porque no tenemos nada, señor. No somos pobres. Yasmín, quisiera que vuelvas en nuestro lado, en nuestro brazo. Seremos igual como en nosotros. Yasmín, quisiera estar juntos con ellos, con ustedes, con tus hermanos, con tu mamá. Si le conocen a alguien, que le pasa el golpe, que venga su papá a tal sitio. Vive, sí sabe. No sé lo que viven sin este sitio, señor. Y como dices tú, ojalá, ojalá se la haya llevado para criarla como madre. Ojalá. Hace más de 28 años que Catalina trabaja en este prostíbulo. Ella lleva el papel higiénico, ella lava la ropa de las chicas, ella hace el aseo, pero nos cuenta que no se va de este trabajo porque tiene la esperanza de algún día volver a ver a su hija aquí en este lugar. Algún día encontraré a mi hija, decía yo. Algún día encontraré. No pierdo la esperanza. No han tenido ni una foto, ningún rastro. Devuélvanme a mi hija, Pilar. No seas tan mala. Esta es la desesperación de una familia entera por conocer a la hija que se perdió. Pilar, devuélvanme a mi hija. Por favor, devuélvanme. Yo te voy a perdonar lo que tú has hecho. Ella tiene un lunar en la muñeca que podría ser verde porque con los años podría haber cambiado. Y es todo lo que esta familia sabe. El padre, la madre de Yasmin han caminado, han viajado, pero no han podido encontrarla. Ten piedad de mí, pues. Me estás bien, en mi hora, Pilar. Esperemos que este caso se resuelva pronto. No. No quiero salir de este trabajo yo por querer encontrarla a mi hija. Esperemos que este reportaje tenga resultado. Esperemos que esta niña pueda conocer finalmente a su madre y esta madre pueda apaciguar el sufrimiento de tantos años. Soy el Busca Personas David Nostras.